Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, en este vídeo vamos a hacer un especial para que lo pueda entender todo el mundo, sin ningún conocimiento de física, debería entender perfectamente este ejercicio que voy a hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ante la sorprendente noticia que hemos recibido estos días, que el cali de Doña Urraca, al parecer, es el santo grial, que se encuentra en la basílica de San Isidoro de León, pues bueno, he decidido a crear este ejercicio, este ejercicio vídeo, que va a servir para explicaros, y vuelvo a repetir, no necesitáis tener ningún conocimiento de física, nada por el estilo, porque voy a explicarlo yo todo muy despacito y muy detenidamente, para explicaros cómo se calculan las antigüedades de las cosas, las edades de las cosas, las edades de los dinosaurios, bueno, la antigüedad de las momias y también de diversos objetos, como en este caso, el santo grial. Bueno, vamos a leer primero despacito, despacito, el enunciado del problema, y luego vamos a hacerlo. Venga, el santo grial de la basílica de San Isidoro de León presenta una actividad reactiva debida al carbono 14, la antigüedad se mide gracias al carbono 14, de 14,4 desintegraciones partido minuto. Sabiendo que una pieza realizada a la actualidad del mismo material que el santo grial tiene una actividad de 18,183 desintegraciones partido minuto. No os preocupéis, que luego voy a explicar qué significa cada cosa, así que no os preocupéis. Y que la constante de desintegración del carbono 14 es 1,2362 por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Calcular la antigüedad del santo grial. Bueno, pues vamos a calcular... Bueno, habrá gente en casa que ya lo sabe. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a calcular... Imaginar que somos los científicos y pensamos que eso es el santo grial. ¿Sí? El objeto. Entonces vamos a hacer... Hemos calculado la actividad radiactiva que tiene en la actualidad del objeto. ¿Sí? Y lo vamos a comparar con un objeto hecho en la actualidad del mismo material. Y calculamos su actividad, que es de 18,183. Con estos dos datos y sabiendo la constante del carbono 14, vamos a poder calcular los años que tiene esa pieza. Si tiene 2.000 años podrá ser el santo grial, más o menos 2.000 años. Si tiene 300, pues claramente no lo será. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué fórmula tenemos que conocer? Tenemos que conocer la fórmula de la desintegración radiactiva. Bien, que esa me la sé yo y la voy a poner ahí. Es logaritmo neperiano. Bueno, no se asusten las palabrillas, que luego va a ser sencillo del todo. Ya lo veréis. De la actividad, partido la actividad inicial, ¿sí? Igual a menos lambda por el tiempo. Bien, ¿qué tenemos aquí? La t va a ser nuestra en cuenta. Vale, lo veis. La lambda esta es realmente la constante de desintegración del carbono 14, que realmente nos lo conocemos. Todo científico lo conoce. Es 1,2362 por 10 a la menos 4, años a la menos 1. ¿Qué es la A y qué es la A sub 0? Esto es realmente lo importante. La A es la actividad del objeto a estudiar. Objeto, hueso, exantibrial, lo que sea. Objeto a estudiar. Bien, y la A sub 0, ¿sí? Es la actividad de un objeto, ¿sí? Hecho actualmente. ¿Vale? Lo entendéis. ¿Sí? Es decir, la A es la actividad de lo que yo quiero estudiar. Y la A sub 0, es la actividad inicial, es la actividad que tendría en su inicio, que es la misma que un objeto creado con las mismas en material actualmente. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que la A, la actividad, es 14,2. Bien, y que la A sub 0, la actividad del objeto, nos dice, si hay una pieza realizada en la actualidad del mismo material que el santo grial, tiene una actividad de 18,183. Luego, eso es igual a 18,183. ¿Vale? No pongo unidades porque no os quiero liar con las unidades. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Conocemos todo? Sí, conocemos todo, porque el logaritmo neperiano nos lo hace la calculadora. El que tenga la calculadora en mano y lo quiera hacer él en casa, es una tecla que pone LN. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer logaritmo neperiano de A. ¿Cuánto decíamos que era A? 14,2. Partido A sub 0, que es 18,183. Es igual a menos lambda. Y lambda decíamos que era 1,2362 por 10 a la menos 4 por el tiempo. ¿Vale? Que el tiempo me va a dar en años. Como la constante la he puesto en años, el tiempo me va a dar en años. Bien, entonces cogemos la calculadora y vamos a calcular este término de aquí. El logaritmo neperiano de 14,2 dividido entre 18,183 a mí me dio menos 0,247245. Bueno, si fuese un científico que trabajase en un laboratorio, ello ha arrastrado 6 decimales. Pues a lo mejor tendría que arrastrar 18 decimales o 20, pero yo no lo voy a hacer. Bien, y eso es igual a lambda que decíamos que era menos 1,2362 por 10 a la menos 4 y por T. Bueno, entonces ahora ya solo, solo, solo nos queda únicamente despejar el tiempo. Como este numeraco tan bonito que tenemos aquí, el menos 1,2362 por 10 a la menos 4, está multiplicando a nuestra incógnita, pues pasará para el otro lado dividiendo. Luego el tiempo va a ser igual a menos 0,247245 partido menos 1,3262 por 10 a la menos 4. Entonces, cogemos nuestra amiga infatigable, la calculadora, y a mí me da exactamente 2.000 años. Luego, ¿qué significa eso? ¿Qué han pensado los científicos? Que realmente el cáliz de Doña Urraca puede ser el santo grial, porque tiene la edad, tiene la antigüedad que debería tener. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, ya sabéis que a mí el que me siga normalmente sabe que me gusta mucho interactuar con vosotros. Entonces, me gustan los comentarios y que le deis al botoncillo de me gusta. También recordaros que en mi página web, la página web del profesor 10 de mates, tenemos cientos, miles ya, más de mil, más 5.000 o 6.000 o 7.000 vídeos, no me acuerdo ya, para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química, para secundaria y para bachiller, así que me podéis visitar cuando queráis. Por allí estoy, ¿vale? Y aquí os voy a dar el enlace a mi blog, donde también tengo el enlace a que le interese las noticias sobre el santo grial de la basílica de San Isidoro de León. Es, abajo estará el enlace a mi página web, a mi blog, donde tengo el enlace a todas las noticias. Pues bueno, venga, nos vemos en los vídeos.